Bueno, estamos aquí con el Lego Batman de videogame, vamos a ir por el episodio 26, por el etapa 26, digamos, en el global y por la primera en el episodio 3, que es el retorno del Joker. Vamos a ver nuestra pantallita que nos indica, nos subimos acá en el helicóptero del guasón. Ya, una sorpresa para el comisario. Modo historia, estamos acá en Lego Batman de videogame, el videojuego. Bueno, saltaba acá, yo salto a todas estas cuestiones. Bueno, aquí está Harley Quinn, mira, te puedo decir un chiste, Harley? El comisario Gordon, él, él, él piensa que está a cargo de la ciudad. Ja, ja, ja. Pero Gordon no. Nos puede dar Batman. Él caerá en nuestra trampa, asegúrate de gritar sorpresa. Encuentro que están como la corneta escrita acá, todo estos textos, bueno, aparte de puras pifas que han, que significa la traducción. Bueno, acá está en la estación de policía, que no sé, bueno. Estamos acá y le digo batman, bueno estamos en un parque, bueno ya habíamos estado algo parecido cuando jugué con los héroes bueno, entonces, bueno vamos a hacer una cosa que se me había olvidado una pequeña trampita bueno, las monedas las tengo por 4, por eso las junto más rápido, pero bueno, ahí están los códigos, así que no si está para usarse, se usa Harley Quinn y el Guasón cachas que voy juntando las monedas más rápido, cachas el sonido raro que hay de fondo, aparte que hay música hay un sonido como que parece de dibujos animados bueno, estaba acá en un parquecito que más, acá no tengo fuerza para tirar esto de acá acá no puedo pasar bueno, acá también tiene doble salto, si no fuera por eso, por ella no podría llegar hasta acá arriba bueno, palanquita, uuuh, fuerte compadre compadre, la minita bueno, se abre ahí nos cambia, a ver ahora, chucha, no puede pasar la mina ah, ya, ahí se abre volvemos para atrás con el Guasón, se abre ahí sube esa estructura ya ya, vamos acá no sé qué es lo que es no puede pasar el, se está cagado, la risa, el Guasón allá abajo y acá, se rompe, se rompe, ya ya, logramos pasar ahí abajo y armamos acá con el Guasón eh, qué es lo que es ahí yo no qué es lo que es esa hueva ah, ya, era un explosivo ya, agarramos la moneda acá ah, para que pase el Guasón ya saltamos ahí con la mina y ahora para que pase la mina hacemos lo propio con el Guasón aquí aquí abajo pasa la mina agarramos moneditas si no, no agarra las huevas si yo no estoy controlando al personaje no agarra las monedas yo creo que eso es algo que deberían deberían chuta ahí arriba podría haber agarrado eso no, hombre yo creo que en futuros juegos Lego debería ser así o sea si un personaje que no no estoy controlando pasa por cerca de una moneda que la agarre si si es lógico uff la típica música el Joker tiene un hebretón de menos especial acércate a un personaje y pulsa ah ah ya ya, listo cagaste cagaron todos los guenes oh, los guenes desgraciados ya cagaste por imbécil jura, perdí las monedas que están que están ahí y por la cresta ¿por qué no se quebran estos vídeos? digo yo si otros si se quebran ¿por qué estos no? encima hay minikit por ahí moneda azul bueno, acá sí la puedo agarrar a agarrar estas moneditas primero uff ya, estamos aquí en un parque de diversiones con el Guasón con Harley Quinn bueno, ahí no sé lo que estoy haciendo estoy rompendo esa hueva no puedo pasar para el lado unos ratones mira bueno, acá rompemos estos faroles y nos dan moneditas las que más interesan son las las doradas y las azules claramente ya seguimos acá nuestro camino super villano lo completé rapidito porque tengo el x4 el multiplicador que nunca está de más usarlo ya, y acá aquí ya se abre y abre ese tipo no lo puedo matar no lo puedo matar esto es para pura monedita bueno esto es como una hueva que son como unos locales de juego como el casino como los locales como cosmic center los locales de videojuego ya, pues bueno puta, rompe todo pero me estoy devolando acá bueno, en total tengo que echar monedas no sé para qué estoy acá hueviando habrá algo que hacer acá aparte voy a agarrar monedas uy, la música de fondo rara como un poco tenebrosa también bueno, acá agarramos ya estas monedas chao igual hay que agarrar monedas está claro que después puedo comprar otros personajes y toda la huevada a ver ya acá está ya falta este buen acá bueno agarramos esto que está acá y nos vamos cachai que hay un gun que me sigue que no no me hace daño pero me apareció cuando abrí una vitrina ¿cachai? pero ¿y acá? ¿cómo llego para allá no? esto es para batman ya agarramos bueno acá hay una rueda de la fortuna huevan como cresta se activa esta hueva no puedo pasar por acá hasta hay vidrio a ver acá ya cachai que tú activé esa hueva pero no salía en el suelo ese circulito que indica que uno tiene que accionar algo ¿cachai? como era una forma ya reconocida fui a a accionarlo bueno nos cambiamos Harley Quinn vamos para allá activamos ahí la rueda de la fortuna ya nos cambiamos aquí a ver ya y ahora subirla ¿qué onda? no pues tengo que ser yo el que la a ver pero súbete pues hueona hola mira no 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 cacho la idea no no me cacho ya nos cambiamos al guasón hueon nos devolvemos apretamos acá y salimos lo que pasa es que aquí hay un mini kit y seguramente no puedo llegar caminando pero si con un doble salvo ahí agarré la moneda la moneda azul ya ¿viste? lo agarré piola ya bueno el guasón la típica sube accionamos palanquita como que incomoda los muchos monos ahí ah ya palanca otra más chucha ¿dónde me quedé acá? chucha allá una cajita que nos está hueveando accionamos palanquita y se abre una puertecita con un mini kit pero no tengo acceso en modo libre yo creo que se puede bueno seguimos acá mira mira una mano hay un cráneo huean bueno seguimos nuestro camino acá por este túnel esta parte me recuerda Donkey Kong Country 2 cuando iban en un carrito huean bueno a ver ah creo que está subete ya accionamos palanquita para que pueda subir el el guasón y acá subimos y armamos algo aquí y para qué eso y para qué si ya como que no es tan necesario huean ya por sube Harley Quinn ya ah esto es para este hueón es para el guasón no tiene doble salta este hueón salta nada ya subimos aquí al ascensor esto se rompe si se rompe espera primero agarramos acá tu 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 manada azul armamos la típica esta hueá es para la bueno ahí armamos esta otra hueá esta es la cuerda para poder pasar para el otro lado ya esta mira se va así caminando y seca es como Robium el payaso feo un bufón hay ahí armado acá acá hay más o la policía armamos rápidamente antes que aparezcan otros buenas indeseables que sonido hace la mina hueón hay unas arañas con cráneo hueón hay chucha me fue la mierda la música buena buena ya activamos aquí escalera para nuestro amigo hola hueón es pesado hola mi amigo hueuason esperamos este paco acá hueón que suba dale un balazo hueón ya subimos acá con el joker saltamos uh me fue la chucha verdad que este hueón no tiene ahhh oito de nuevo uff los quejidos de la mina hueón que se como que todo le costara ya entonces ahora activamos esto y aparece un carrito ah rompe ahí las piedras que nos están impidiendo pasar pasar para allá y no ahhh me fue la mierda ya bueno lo verás que no pierdo el especial el especial el super villano que en el ego movie de video game se llama el especial lo que uno obtenía cuando juntaba todas las monedas que pedían ya seguimos rompiendo acá otro chucha ya ya disparo hueón mírense todos los hueón ya vamos a avanzar rápido acá porque ya tengo las monedas hueón y y carrusel carrusel hueón ya nos da moneditas ya la tengo harto así que ya seguimos rompiendo no podemos entrar chucha porque hay vidrio ahí hueón ya eeeh nanananana que hacemos bueno aquí armamos y qué onda un bombazo se rompeó ahí la puerta y vamos a cachar qué onda ahí adentro bueno rompemos típico ya qué onda azul rojo amarillo ya azul rojo amarillo azul ahí al fondo mira azul rojo amarillo era azul rojo amarillo azul o celeste rojo y amarillo ah viola ya activamos acá la manquita y nos vamos para allá el comisario gordon porque la mina a veces dispara y otras veces no no entiendo bueno aquí arranca el hueón bueno ese es como el boss de la etapa algo hay que hacer acá para avanzar ah pero espera para acá ya oh los hueones mierda hueón ya ya bombardeo los hueones hueón ya entonces nos subimos aquí no hueón ok por fiaste hueón subimos ya si nos instalamos aquí en nuestra maquinita ya hay que agarrar alguna ¿qué es eso? ¿está hueón ese o no? ¡la chucha! ¡ah! ya ¿a dónde está la mierda hueón? el comisionado y la cresta hueón ah claro cuando explota ese hueón hueón ahí como que aparece hueón ¿qué pasó? arrancó hay que hacer explotar esas hueás que hay ahí hueón que están brillando ya el hueón aparece nuevamente la policía hueviando ¿no? no ahí están acá hay otro hueadito ah la tiramos por acá pero como que no explota el tiro ¿eh? como que oh o sea la tiramos a estos hueones imbéciles cachai que explota y cachai ahí aparece el hueón ¿eh? ¿y dónde está Harley Quinn? ahí está pegándola entremedio hueón ya combo pa'l hueón cago la mierda hueón el comisario Gordon bueno ahí lo encierran cachai en una jaula a la mierda ah y se lo llevan al hueón ¿qué onda? se lo llevan Harley Quinn y el huasón se lo llevan como una vil rara mira un payaso ahí como con sueño bueno pasamos a la etapa esta era la 26 26 nos faltan 4 y terminamos el jueguito en el modo villano otro personaje Harley Quinn cachai tengo casi todo el Joker bueno los otros los compré muchos los he comprado aquí está el super villano logrado con nuestro super multiplicador por 4 super kit villano mini kit ¿cuánto? uno uno toca con que cagado bueno nos vamos a la silobercam para terminar acá en el videito después seguimos con otro video de este juego etapa 26 superada Lego Batman de videogame cachai estamos acá violita y nuevamente me aparece la moneda azul acá cachai la otra azul por acá la morada al fondo siempre la agarro tengo un millón y tanto acá y otra más acá nada estamos viola y la próxima etapa ¿cuál es? mira otra más acá ¿esto es morada azul? es morada más encima este no la web me dio inmunidad entonces ¿cuál es la que viene ahora? nuestro monitor la segunda es una explosión en biplano ya pero bueno eso lo dejamos para después para otro videito así que buenas noches